de comiendo con el tiburón pero la verdad este esta semana por lo menos aquí en su casa hemos estado comiendo de forma irregular este esta semana de verdad mi mamá no ha cocinado el día el lunes nos preparó unas ricas tortitas de camarón con nopales este a mí no me gustan los nopales pero las tortitas de camarón estaban muy ricas y lo que fue martes miércoles y hoy jueves ah no hoy jueves hizo una sopa una crema de chícharo muy rica por cierto pero hemos estado comiendo a forma irregular por lo que pues se nos ha ido el tiempo y no hemos hecho a tiempo valga la rebusnancia este este pequeño comiendo con el tiburón qué tal el episodio del día de ayer quienes lo alcanzaron a ver o lo han estado viendo muy buena información de nuestro de nuestro agente de seguros acá en eeuu bairon este nos dio buena información para nuestros nuestros seguros de negocios el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que hemos venido platicando pensar fuera de la caja pensar más allá de lo que hemos estado haciendo y que dejarnos dejarnos de pensar en que vamos a obtener resultados distintos haciendo lo mismo lo mismo lo mismo todos sabemos que es la definición pura de insanidad o sea hacer lo mismo para esperar resultados distintos wey es como quedarte sentado tragando esperando perder peso pues no creo que vayas a perder peso porque pues si sigues tragando sentado este y esperas adelgazar pues buena suerte hemos nos hemos dado la tarea a hacer un listado de lluvia de ideas para varias industrias para apoyar y decir sabes que mira si estás teniendo problemas y sigues con tu mentalidad de pensar dentro de la caja y estar a gusto pero sufriendo a la vez en chin no tengo ventas chin no estoy haciendo esto chin ya no llegan clientes chin porque la gente ya no me está comprando chin porque le están comprando mi competencia chin y puro chin 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 pues mejor que se escuche el chin pero de la máquina registradora vamos pensando fuera de la caja y hemos creado una lista de 130 y algo este ideas de cómo este o qué hacer en nuestro negocio todos algunos ejemplos y te voy a hablar de una de una de una frase de un de una de alguien que dijo nunca antes algo grande se ha logrado sin entusiasmo nunca antes o nunca se ha logrado algo sin entusiasmo hay que echarle ganas ok de forma general para todas las industrias es tiempo de innovar es tiempo de recrear tu negocio innovar innovar recrear tu negocio la gente todos debemos de estar ahorita en casa están más cautivas están viendo qué hacer te estoy dando guía para que empieces a pensar en ese sentido en ese sentido y algo que puedes hacer y es un ejercicio muy padre que a nosotros por lo menos a mí me ha servido bastante es ponerme en los zapatos de mi cliente qué significa que tengo que pensar como cliente no como un prestador de servicios no como un restaurantero no pues a yo fui restaurantero y yo a fuerza le quería dar al comensal lo que a mí me gusta pues no le tenía que haber dado o le tengo que dar lo que a él le gusta a ver ya te acercaste a tus clientes a preguntarles qué buscan cómo les puedes ayudar qué quieren eso es un muy buen ejercicio ponerte en los zapatos de tu cliente y acercarte a tu cliente y preguntarle hey wey cómo te puedo ayudar qué quieres qué buscas qué te ofrezco ellos son una muy buena fuente de información nunca ha sido tan importante como el tener un mercadeo en línea si eres de los que piensas que el internet sirve para pura nada ya valió ahorita todo está en línea si tu restaurante no está ofreciendo los servicios vía algún portal de entrega que esté en línea pues cómo le vas a hacer para llegar a tus comensales no puedes ir puerta a puerta dejando flyers olvídate de los papelitos de flyers ya hiciste flyers electrónicos puta pero a quién se los mando pues primer problema alguna vez recopilaste los correos electrónicos de tus comensales y o de tus clientes tienes una base de datos de dónde empezar de ahí partimos de eso has relacionado o has hecho alguna relación alianza con alguna empresa donde sí te puedan quizá prestar una base de datos pero eso esto que te acabo de decir es de forma universal de forma genérica todos 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 los tipos de negocios podemos utilizar estas herramientas vamos a ver el sector restaurantero que es un sector que a mí me apasiona me gusta este fui restaurantero conozco un poco de la industria a ver restaurantero qué has hecho quién te está llevando tus redes sociales tu hija tu sobrina tu mamá tu tía tu esposa tú porque te gusta estar pegado al pinche facebook pues no wey tienes que contratar a alguien que sepa el mensaje de las redes sociales tú un ejemplo cada semana los jueves o los miércoles o jueves pon un menú especial para que la mamá y el papá tengan una cita en casa con un menú especial y a ver no tienes que crear y rediseñar e ir a pedirle a tu proveedor de productos cosas nuevas no 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 de tu mismo menú selecciona tú por ellos un paquete y ofrécelos como cita cena romántica para 2 3 4 para ellos y los hijos ya promueve esos paquetes y lo he dicho aparte de promueve despensas promueve despensas diciendo sabes que yo tengo acceso a agua a leche huevos tocino harina tortillas carne pon paquetes y ofrécelos pero tampoco te quieras pasar de lanza o sea si te están vendiendo a 20 pesos el kilo de huevo por decir no tengo idea cuánto cuesta el huevo ahorita pues tampoco lo quieras dar en 100 500 400 mil pesos o sea es tiempo de apoyar si obviamente estás en el negocio y necesitas hacer lana para pagar todos tus gastos fijos pero pues también ok ojo cuidado cuida eso vamos siendo socialmente responsables prepara comidas familiares para los sábados y domingos para que mamá no tenga que cocinar por ejemplo aquí en casa mi mamá no cocina ni sábados ni domingos o sea ya sería una chingadera que cocina lunes martes miércoles jueves y viernes porque ella quiere no porque la ponemos a hacer pero cocina riquísimo y nosotros pedimos sábados y domingos es de ley y haya cuarentena o no haya cuarentena y lo que estamos haciendo es que sí estamos yendo a restaurantes pequeños locales que conocemos y o nuevos o gente que nos recomienda que están haciendo comida que está riquísima y son paquetes especiales familiares piensa fuera de la caja quizá el domingo y ahí tengo una idea si eres restaurantero vende la harina preparada ya para hot cakes para que solamente papá o los niños se diviertan y hagan pancakes en la casa si entonces es importante que pienses fuera de la caja es importante que te salgas de tu zona de confort a lo mejor para el restaurantero va a decir ay que flojera armar un menú de canasta básica no 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 o que flojera subir todo mi menú en línea tampoco disminuyelo no tienes que tener tanto inventario ok creo que esos son unos buenos tips que nos pueden ayudar a todos a salir fuera de la caja si que repetitivo soy si vale madre sal fuera de la caja es tiempo de actuar es tiempo de moverte es tiempo de perder el miedo ok entonces señores señoras niñas y niños fue un gusto estar con ustedes este jueves creo que es algo interesante pensemos fuera vamos a poner en nuestro link ahí este este pequeño este documento que preparamos espero les sirva si tienen cualquier duda comuníquense con nosotros les podemos ayudar una llamada y una consulta adelante estamos para ayudarlos nos vemos el día de mañana que tengan muy buena tarde